¡Suscríbete! 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 Dos, dos, dos Ok, 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 ok Ok, compadre, saludos a la gente que está aquí presente, compadre, compadre Disfrutando esta nochecita Sin poco viando, me has tomado, sonrido, sin tu cariño, sin tener recompensa, te espero Pero siempre decimos los santos, pero siempre digo los negros, la música de la chica El grito de las mujeres Eran mujeres que no echan noche Si echan noche con niños a mano, todavía R, el grito de los borrachos Hola mi compa, R, Miranda, saludos a su mijón ¡Vamos, dice!